Música Gonzalo Torres, Gonzalano Subido al Señor Zaita Valderrama, mirenla, ya creció Y como ya creció, pues hay que darle importancia ya de la zona grande, ¿no? Música Música Ayer te vi Fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas, fue una clara aparición, me ha saltado el corazón Cuando te vi, ayer te vi, después de buscarte tanto, antes de salir el sol Y ver, los cielos, las armas oyerán su voz, al secondo de la paz. Caimán las vidas del medio mar, las luchas del mar, las más es de cal. La silla de aquí, la luna del Señor, y se rompe en el mar del Señor. No quieres encontrar tu voluntad, para que la paz, para que la paz, para que la paz. Nos resuelve la inmensidad hacia allá Amado hermano Gonzalo Torres En el día de hoy, un día feliz para ti y para todos nosotros Reconsagras tu vida colocándola en la mano de Jesús hasta la misma eternidad Hay alegría en nuestros corazones, alegría que compartimos contigo Y con regocijo procedo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a bautizarte Amén Amén Cansado de tanto sufrir Ayer te vi Ayer te vi Te disfrazas y te escondes de mi vista Pero ayer a ti Ayer a ti ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿De edad? ¿De edad? ¿De edad? ¿De edad? ¿De edad? ¿De edad? ¿No? ¿De edad? ¿Dé edad? ¿Qué dices? Ayer te vi, te vi en un niño de la calle, sin un lugar para dormir. Te vi en sus manos extendidas, pidiendo pan para vivir. Te vi en sus ojos suplicantes, y en su sonrisa titulante. Ayer te vi, te vi en un cuarto de hospital, y en soledad te vi llorar. Te vi en el roso atribulado, de un enfermo desahuciado, sin esperanza de vivir, cansado de tanto sufrir. Ayer te vi, ayer te vi, fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas. Fue una clara aparición, me ha saltado el corazón, cuando te vi. Ayer te vi, ayer te vi, después de buscarte tanto, antes de salir el sol, y pedirte que me dejes, ver tu roso en oración. Ayer te vi, te vi en un niño de la calle, sin un lugar para dormir. Te vi en sus manos extendidas, pidiendo pan para vivir. Te vi en sus ojos suplicantes, y en su sonrisa titulante. Ayer te vi, ayer te vi, ayer te vi, te vi en un cuarto de hospital, y en soledad te vi llorar. Te vi en el roso atribulado, de un enfermo desahuciado, sin esperanza de vivir, cansado de tanto sufrir. Ayer te vi, ayer te vi, ayer te vi. Tengo otra baloncada en la cabeza, ya de la vez, y ya, lo paramos, y ya. ¡Suscríbete al canal! Ayer te vi, fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas, fue una clara aparición, me ha saltado el corazón. Cuando te vi, ayer te vi, después de buscarte tanto, antes de salir el sol, y pedirte que me des, ver tu rosa en oración. Ayer te vi, te vi en un niño de la calle, sin un lugar para dormir. Te vi en sus manos extendidas, pidiendo pan para vivir. Te vi en sus ojos suplicables, y en su sonrisa titulante. Ayer te vi, te vi en un cuarto de hospital, y en soledad te vi llorar. Te vi en el roso atribulado, de un enfermo desahuciado, sin esperanza de vivir. Ayer te vi, cansado de tanto sufrir, ayer te vi, ayer te vi. Fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas, fue una clara aparición, me ha saltado el corazón. Cuando te vi, ayer te vi, después de buscarte tanto, antes de salir el sol, y pedirte que me dejes, ver tu rosa en oración. Ayer te vi, te vi en un niño de la calle, sin un lugar para dormir. Te vi en sus manos extendidas. Ayer te vi, ayer te vi. Te disfrazas y te escondes de mi vista, pero ayer a ti, ayer a ti. Ayer te vi, fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas, Fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas, fue una clara aparición, me ha saltado el corazón. Cuando te vi, ayer te vi, después de buscarte tanto, antes de salir el sol, y pedirte que me dejes, ver tu rosa en oración. Ayer te vi, después de buscarte tanto, antes de salir el sol, y pedirte que me dejes, ver tu rosa en oración. Y en su sombra y sentir, si yo te le da, si la luna será, a la luz del glorioso Señor. Fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas, fue una clara aparición, me ha saltado el sol. Me ha saltado el corazón cuando te vi, ayer te vi, después de buscarte tanto, antes de salir el sol y pedirte que me...